Mentiras que yo me creí, mil errores que cometí Amores que hice sufrir y me sumergí Ya cubierto por el pecado, vi como todos se alejaron de mí Y tu mano me alcanzó y mi pasado borró Y ahora nuevo en ti yo soy Señor Inigualable, hable lo que hablen Tu palabra se cumplirá y tú lo sabes Inigualable, hable lo que hablen Tu palabra se cumplirá y tú lo sabes Y él es inigualable y los demás son fake Por ti él se va a toa, no tapa el playa, tú no debes nada Eso tapé y se fueron todos con un triple play Y como el naipe el quito te tiene en la mera Va como un viper, rápido pa' tu caída No te dejas solo, tú eres un tesoro, tú vales más que el oro Ya mi vida llegó así, me sorprendí cuando más lo esperaba yo Todo lo que me perdí, pagando por ahí sin ti Tú eres la pieza que le faltaba a mi vida Mi camino endereza, para mi entrada y mi salida Inigualable, hable lo que hablen Tu palabra se cumplirá y tú lo sabes Inigualable, hable lo que hablen Tu palabra se cumplirá y tú lo sabes Porque tú lo has prometido Estarás conmigo aunque se levante el enemigo como río Ya no me da pido porque solo te confío Eres mi protocilio Y eres inigualable, nadie lo hace como tú lo haces Que andaba perdido y tú ves que hacer la paz Me cogiste fuera de base Y me quitaste los disfraces Y yo contigo lo tengo todo, ayúdame Que no quiero volver a caer Guardo tu tesoro, me esconderé En tus brazos me refugiaré Y yo contigo lo tengo todo, ayúdame Que no quiero volver a caer Guardo tu tesoro, me esconderé En tus brazos me refugiaré Inigualable, hable lo que hablen Tu palabra se cumplirá y tú lo sabes Inigualable, hable lo que hablen Tu palabra se cumplirá y tú lo sabes Elías Peña, donde vi Ey, Q Oso es la promesa Su palabra se cumplirá y tú lo sabes, baby Oso es la promesa Chau! Gracias.